El feminismo como movimiento político histórico ha tenido diversas olas que han generado algunas victorias pero sobre todo han servido para organizar y aglutinar al movimiento feminista. Desde la lucha de las sufragistas, pasando por la liberación de la mujer o la conquista de los derechos reproductivos y sexuales, cada ola ha tenido demandas que se fueron convirtiendo en sentido común. Sin embargo, falta camino por recorrer para alcanzar la igualdad. Los casos de violencias contra las mujeres siguen siendo una lamentable norma a nivel mundial y se ampara en aquello que se conoce como cultura de la violación. En octubre de 2017 muchas mujeres conocidas, actrices de renombre y maravillosas en su profesión dieron un paso al frente al denunciar a uno de los hombres de mayor poder en Hollywood. Esto supuso enfrentarse al mandamás de una industria de la que sus trabajos dependían. El MeToo como movimiento recibió el apoyo y arrope no solo de muchísimas mujeres a nivel mundial sino también de la sociedad en general que se sumó a sus exigencias de justicia. Harvey Weinstein, un agresor, fue condenado por todas las violencias que había ocasionado. En España, el Cuéntalo en 2018 fue también una revolución que desde las redes sociales mostró muchísimos casos de violencias cometidas contra nosotras. No eran mujeres conocidas las que hicieron del Cuéntalo una revolución en el marco de la histórica manifestación feminista de aquel 2018 sino mujeres como tú y como yo que le recordábamos al mundo que las violencias contra nosotras son parte de una perversa cotidianidad. Con el caso Rubiales en España hay un nuevo punto de quiebre. El se acabó es hoy un grito que excede a la rope a Jenny Hermoso y se convierte en punta de lanza de un sentido común feminista en España. Un mensaje que enviamos al mundo y que es además de esperanzador, activo e impugnador. Tal vez lo que más claro nos queda es que lo que toca romper es ese silencio sobre el que la cultura de la violación se erige y se hace fuerte. Porque como diría Audrey Lord, tu silencio no te protegerá. Hoy hablamos de cultura de la violación. Hola Comanches, bienvenidas y bienvenidos. Estamos de vuelta en esta segunda temporada de Zona Comanche aquí en Canal Red y hoy vamos a hablar de un tema que ha estado además sonando muy fuertemente dentro de España pero también fuera de España y en algunos casos desde la perspectiva feminista diría que hasta mejor fuera de España por parte de algunos medios de comunicación a raíz de este caso del beso no consentido que dio Luis Rubiales a la futbolista campeona Jenny Hermoso. Hoy vamos a hablar de cultura de la violación y para hablar de cultura de la violación cuento con excelentes panelistas el día de hoy. Estamos con Irene Sugasti, habitual de la casa, politóloga y activista feminista. Nos acompaña también Nerea Barjola, politóloga y autora de un libro muy importante que es Microfísica sexista del poder. Algo mencionaremos de esto ahora. Gracias por estar con nosotras. Y estamos también con la ministra de Igualdad Irene Montero. Gracias por estar aquí en Zona Comanche. Antes de empezar nuestro debate, como siempre, el resumen de Zona Comanche en el punto de mira. El término cultura de la violación se trata de una expresión acuñada por el feminismo de los 70 en Estados Unidos. Son muchas las teóricas que han escrito sobre ello. Entre ellas, la escritora feminista Emily Bagwell. En su libro de 1993, Transforming a Rape Culture, lo explica muy bien. La cultura de la violación es el sistema de creencias, ideas y actitudes que justifica, sostiene y normaliza la existencia de la violencia sexual y permite que esa violencia se produzca. La única encuesta oficial hasta la fecha sobre percepción social de la violencia sexual se realizó en 2018. Las conclusiones fueron las siguientes. 1. La inmensa mayoría de los encuestados condenaba cualquier tipo de violencia hacia la mujer. 2. La mitad de la población consideró que el alcohol es a menudo el causante de una violación. 3. Dos de cada diez encuestados señalaron que si una mujer se viste de forma provocativa, no debería sorprenderse si un hombre intenta obligarle a mantener relaciones sexuales. Y 4. El 22% restaba credibilidad a la víctima si había tenido varias parejas sexuales. La cultura de la violación existe y está muy presente en nuestra sociedad. Y esto es algo que reconoce la propia ONU, que considera que es omnipresente y que está grabada en nuestra forma de pensar, de hablar y de movernos por el mundo. Hoy hablamos de todo ello en Zona Comanche. Empezamos, como siempre, con la regla del primer minuto. Un minuto para responder a esta pregunta. Y quiero recordar que hace poco menos de un año, Meritxell Batet, cuando era presidenta del Congreso de los Diputados, pidió retirar del diario de sesiones la frase cultura de la violación que fue dicha precisamente por Irene Montero, que está hoy en esta mesa. Cuando es un término que la misma ONU reconoce, utiliza... Y por lo mismo quiero poner esta pregunta sobre la mesa ampliamente. ¿Qué es la cultura de la violación? Y a partir de ahí empezamos el debate. Empiezo por ti, Irene. Bueno, pues primero puntualizaría que es muy grave que quienes se arrogan a hacer políticas progresistas y feministas no conocieran este concepto. Es un concepto de los 70. Menos mal que se hizo esa pedagogía necesaria, aunque me consta que a base de sufrir muchos palos por hacerla. O sea, yo, además de como han definido los compañeros en la entrada, añadiría que ese sistema de creencias y de falsos mitos que es la cultura de la violación cambia, se adapta a la historia. Hay cultura de la violación en la literatura del siglo de oro y hay cultura de la violación en un grupo de WhatsApp de una universidad pública como el que ha saltado estos días. Y frente a la cultura de la violación está la cultura del consentimiento. Voy contigo, Nerea. Pues sumando un poco a lo que dice Irene, yo añadiría que la cultura de la violación es un sistema político y me parece importante hablar de sistema político porque nos permite ubicarlo dentro de la estructura social y este sistema político lo que hace es vertebrar y estructurar y naturalizar las violencias machistas y las violencias sexuales dentro del conjunto social. Y cuando naturalizamos algo que forma parte y que vertebra el conjunto social es muy difícil hacerle frente porque es casi como algo casi orgánico, en términos, podríamos decir, casi corporales. Entonces, la cultura de la violación, precisamente me parece interesante el concepto de cultura y que se haga retirar en el Congreso de los Diputados significa que forma de manera tan intensa de la cultura que es impune. Es decir, es que ni siquiera comprenden el significado cuando se está diciendo. Irene. Bueno, yo creo que se puede decir, poco más lo habéis descrito bien en el vídeo y aquí tenemos a una de las mujeres que más saben de cultura de la violación y que más lo ha estudiado, que es Nerea. Pero yo quizá haría énfasis en la naturalización de todas esas ideas, creencias falsas, mandatos sobre cómo deben ser las relaciones sexuales y afectivas entre mujeres y hombres en una sociedad, lo cual también es profundamente heteronormativo. Pero me gustaría insistir en la normalización. ¿Cuántas veces no hemos pensado si se queja es porque le quiere romper la vida o arruinar la vida al hombre al que acusa de una agresión? Si va vestida de tal manera es que le gustó. Si sales buscando o inicias tú un contacto sexual, entonces después no te puedes quejar si se ejerce una violencia sobre ti, es decir, que son un montón de creencias que nos impiden calificar la violencia como lo que es, como violencia sexual. Y por tanto, como decía Ayuso, cuando nos enfrentamos a ello, pues criminalizamos lo normal. Ahora ya un filete y un beso son violencia porque estamos criminalizando lo normal. Claro, el problema es que hayamos normalizado durante tantos siglos la violencia contra las mujeres a través de ese sistema de creencias que es la cultura de la violación. Sin duda hay mucha reacción. Lo vemos en estos días, sobre todo cuando hemos visto como una ola de arrope también ha permitido disputar, precisamente impugnar esta cultura de la violación. Pero quiero recordar que ha habido esto también antes, por hacer un poco de proceso histórico. Me remonto, por ejemplo, al 2017, cuando en octubre de 2017 empezaron estas mujeres, por cierto, muy conocidas, que podríamos pensar que tienen mucho poder precisamente por eso, porque son actrices de Hollywood, profesionales muy buenas, pero además conocidas por todo el mundo, que de pronto empezaron a contar que todas habían sido víctimas, además de un mismo sujeto, de Harvey Weinstein, que en ese momento era un mandamás muy poderoso y que enfrentarte a él suponía poner tu trabajo en riesgo. Tu trabajo en riesgo de esta manera. Y lo hicieron. El Me Too se volvió un movimiento que empezó a tener, además, mucho arrope. Poco después, en el 2018, en España también surge algo más o menos similar, que es el Cuéntalo. Con la diferencia de que el Cuéntalo eran historias de mujeres anónimas, tal vez menos conocidas, tal vez menos influyentes, por lo mismo podrían parecer menos poderosas, pero que en el marco de ese 2018 revolucionario, también revolucionaron desde las redes sociales y sus historias todo lo que ese año significó, que también fue el año en el que vimos lo de la nefasta sentencia de la manada y luego la respuesta de las mujeres a esto. Y hoy él se acabó. ¿Por qué hago este hilo? Da la impresión de que del Me Too y el Cuéntalo, que era narrar lo que nos ocurre y poner sobre la mesa cómo las violencias son cotidianas contra nosotras, ahora él se acabó, tiene una cosa más activa. Ya no es solamente narrar. Es, vamos a acabar con esto. ¿Cómo hacemos para acabar con esto? Y entonces la pregunta sería, ¿por qué este tránsito? ¿Y qué significa este tránsito? Es realmente un tránsito esperanzador, pero ¿hasta qué punto nos está hablando de otro tipo de movimiento de placas tectónicas, digamos, para hacerle frente a la cultura de la violación? Pues yo creo, y coincido contigo, en que no solamente es esperanzador, es que ya ha sido profundamente transformador. Es que hemos pasado de los testimonios a exigir hechos. Las jugadoras de la selección española en el comunicado hablaban de que no querían disculpas, querían cambios profundos y estructurales. Eso yo creo que también tiene que ver con el hecho de que hay alguien al otro lado, de que se están dando respuestas, de que se está actuando, de que se está legislando para que haya esa respuesta. Entonces, ahora podemos exigirla. Además, hay otra cuestión interesante, yo creo que es que el Me Too, efectivamente, como tú comentabas, empezó siendo una cosa muy blanca, muy top down, de arriba a abajo, quizá muy individual, y este se acabó, es mucho más colectivo, es mucho más social. Y además, creo que por medio ha habido otro episodio interesante, que son las movilizaciones en América Latina. Por ejemplo, si escuchas la canción esa de las tesis del violador eres tú, cuando dice que el Estado opresor es un macho violador, que por fin puso sobre la mesa la cuestión de la responsabilidad del Estado y de dejar de señalar a las mujeres. Entonces, creo que esos tres elementos son clave para entender cómo han evolucionado las cosas y cómo cierto feminismo valiente ha respondido a las demandas feministas en la calle que surgieron desde entonces. Nerea. Estoy de acuerdo. Y además, creo que para mí la diferencia básica entre que hayamos pasado del Me Too y el Cuéntalo, por ejemplo, el Cuéntalo era una cuestión narrativa, donde de repente afloraban todas las violencias que habían sido totalmente invisibilizadas, donde había mucha vergüenza y también permitía a muchas mujeres hablar desde el anonimato. Lo que pasaba, o lo que yo analicé con el tema del Cuéntalo, es que eran unos relatos que iban a la deriva, que no tenían a la deriva en el sentido, por ejemplo, del terror sexual. Porque cuando nosotras cogemos los relatos, también tenemos que saber para qué nos van a servir y los estratégicos que tienen que ser. Entonces, de repente nos encontramos con un montón de mujeres que tenían mucho más miedo después del Cuéntalo que antes del Cuéntalo. Y yo creo que aquí lo que pasaba es que no estaba vertebrado de manera política y no había un hilo conductor político-feminista. Y me parece que ahora, con el tema de se acabó, hay como un llamamiento en este hashtag que elige la jugadora, Alexia Putellas, hay como un llamamiento, se acabó, ya no vamos a contar más, no os vamos a pedir que legitiméis nuestras voces ni nuestros relatos, sino que nosotras vamos a poner encima de la mesa nuestras normativas y nuestras reglas. Y creo que además viene propiciado por un contexto feminista que yo creo que está en auge desde la sentencia de la manada de la compañera agredida en Iruña y que ha ido haciendo su camino y que, por lo tanto, ha puesto el marco necesario para que tanto aquellas que se sienten que forman parte del movimiento feminista o activista como aquellas que se sienten que forman parte de un movimiento político pero no se definen como tal o como un movimiento popular, el marco está puesto como para conseguir que pasemos de ese relato que iba a la deriva y que incluso en ocasiones nos generaba terror a un relato mucho más político. Y yo diría esto como que me parece interesante. Irene. Yo estoy de acuerdo con el análisis que hacéis las dos. Creo que efectivamente el Me Too o el Cuéntalo eran momentos de visibilización y de construir un relato colectivo de unas violencias que hasta ahora no se llamaban violencias, se vivían desde la soledad, desde lo individual, desde la culpa, desde la vergüenza y también era importantísimo ese paso a nivel internacional, que unas a otras nos dijésemos a mí también me ha pasado, yo he vivido esto y efectivamente esto es un problema estructural. No es una anécdota que me ha pasado a mí, tú no has sido una exagerada, a todas nos ha pasado en algún momento y por tanto es un problema que es público, es una cuestión pública y no es una lacra, no ha caído del cielo, es estructural y tiene un nombre que es patriarcado, machismo, violencia sexual. Y ahora en lo que estamos es, digamos, después de hacernos ese relato colectivo y situarlo como un problema de carácter público y estructural, tenemos que tomar cartas en el asunto y efectivamente tenemos que hacer que cambien las reglas del juego. Hay que actuar, además de contar y visibilizar. Y en eso yo creo que efectivamente también este momento tan profundo de respuesta social feminista se explica por la valentía de Jenny Hermoso, por la valentía de las jugadoras, pero también por toda la trayectoria que llevamos acumulada en el movimiento social y también en las instituciones. Yo creo que la exigencia y la obligación de actuación por parte de las instituciones no se explicaría si no hubiésemos tenido una legislatura en la que por segunda vez en la historia de la democracia hay un Ministerio de Igualdad que además ha situado el consentimiento y la ley solo si es sí como uno de los ejes centrales y que por primera vez, por tanto, desde las instituciones hemos dicho sí, sí, esto no es una opción política. El Estado tiene la obligación de proteger a todas las mujeres frente a todas las violencias sexuales. La libertad sexual es un derecho y por tanto la prevención, la detección precoz, la atención integral y la reparación a las violencias es una obligación del Estado. Y entonces eso también permite que haya muchas mujeres que digan ah, si me están diciendo que es una obligación, pues yo exijo que esas obligaciones se cumplan cuando esto pasa. Y luego creo que a nivel social hay dos elementos que son muy importantes y que yo creo que sobre todo Nerea puede hablar de ello cuando habla de lo del terror sexual, que es que este es uno de los primeros momentos en los que el foco se pone o mayoritariamente conseguimos que haya una demanda mayoritaria, las feministas consiguen que haya una demanda mayoritaria de poner el foco en el agresor y no en la víctima. Hasta ahora el foco siempre está en la víctima. ¿Qué hizo la víctima antes? Depende de cómo iba vestida, depende de dónde estaba por la noche, depende de si había bebido como se veía en el vídeo, entonces hay como una atenuación, ya no es tan violencia, porque algo hizo ella, se lo habría buscado. Y depende de cómo reaccione la víctima, se llegó a contratar en el caso de la compañera de la manada un detective privado para saber si ella estaba contenta o triste, porque claro, si estaba contenta para tanto no habría sido. Y ahora estamos diciendo, no, no, mire, el único responsable de una agresión sexual es el agresor. Y por tanto se está rompiendo también ese pacto de silencio y ese pacto entre caballeros que básicamente silenciaba y cuestionaba a la víctima y protegía y generaba y garantizaba las condiciones de impunidad para el agresor. Y eso, bueno, pues también ahora se ha roto, ojalá de forma permanente, para otras muchas más mujeres y no solo para Jenny Hermoso, y ya no miremos para otro lado. Justo ahora que hablamos de impunidad, porque esto me parece muy importante, ha habido realmente una ola fuerte en contra del caso de Rubiales que ha obligado incluso a posicionarse a personas que jamás hubiéramos pensado que dirían algo medianamente feminista. Hay muchos casos. Pero pese a eso, al comienzo, y no tan al comienzo, cuando ya había presión, una semana después de los hechos, aún así escuchamos a un Rubiales diciendo algo así. Quiero que lo escuchemos para hablar de esa impunidad pese a la presión social. Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 Repitiendo, no voy a dimitir, pero ojo, repitiéndolo en un marco también de arrope de quienes precisamente están de acuerdo con ese tipo de reacción, digamos, a la ola que estaba exigiendo, vamos, justicia mínima. Hablábamos del pacto de silencio, ¿no? Del pacto este de caballeros o de señoros o como queramos llamarlo. ¿Dónde vemos ese pacto? Porque no se ve solamente en estas imágenes de aplausos, en realidad los vemos constantemente en muchos otros espacios. ¿Dónde está ese pacto? ¿Cómo lo distinguimos? Bueno, yo creo que los pactos de silencio son fundamentales porque amparan esa impunidad y funcionan, despliegan un montón de dispositivos, de discursos y de estrategias de silenciamiento y de disciplinamiento para quien saca la cabecita y quiere cambiar las cosas para poder seguir funcionando. Por eso hay acosadores, pienso en agresores, pienso en Harvey Weinstein, pienso en Plácido Domingo, que han estado décadas siendo impunes frente a la violencia que han ejercido. Y sí, efectivamente, como tú comentas, es que está en todas partes, ¿no? Lo hemos visto en el deporte, esta escenificación de Rubieres es brutal para explicarlo, pero lo hemos visto en el periodismo, lo vemos en la política, lo vemos en la cotidianidad, lo vemos en el amparo, en el silencio, por ejemplo, en las risas en un grupo de WhatsApp, que decíamos antes, o cuando amparas a un amigo tuyo que ha cometido una agresión en un bar, por ejemplo. Entonces, yo, por ejemplo, tengo muy clara esa imagen, ¿no? ¿Os acordáis cuando en el 2018 se filtraron unas conversaciones de Dorales Delgado y Villarejo, en las que se hablaban de que habían encontrado con menores de edad en Colombia, a una parte importante de la cúpula del poder? ¿Cuántos mecanismos fallan ahí? ¿Cómo ese pacto, esa fratría patriarcal de silencio funciona tan bien? Que puede saltarse tantísimos límites, ¿no? Entonces, claro, parte de esa ruptura del silencio tiene que ver con nosotras, con las feministas, pero hay una parte también que tiene que ver con que los hombres aprendan a romper ese pacto de silencio, y en eso estamos. Justo sobre eso, y antes de darle paso a Nerea, me pregunto si para romper el pacto de silencio solo es posible hacerlo con ellos. O sea, ¿hasta qué punto esto es necesariamente así? Y a partir de ahí también un poco nuestra, no sé si es nuestra labor o lo que podemos hacer para que esto sea también un sentido común, la acción de ellos. Yo sé que desde el Ministerio se han hecho muchas campañas al respecto y aún así siempre nos encontramos con una muralla, con una pared de estos ellos que no quieren romper el pacto porque de alguna manera sienten que al hacerlo se pueden perjudicar ellos mismos, ¿no? Claro, es que el silencio es un privilegio, el silencio es ejercer un privilegio que ostenta el sujeto universal que detenta a los derechos universales, y me recuerda un poco al libro de Carol Pateman, El contrato sexual, cuando plantea como en la revolución, parece que me voy muy lejos, pero es que en realidad tiene todo el sentido en la actualidad, como en la revolución francesa, cuando se habla de este lema de libertad, igualdad y fraternidad, efectivamente lo primero que pactan es esa fraternidad entre hombres, ¿no? Y ella plantea esta idea de cómo primero los hombres pactan el cuerpo de las mujeres y el acceso libre a sus cuerpos y después se reparten los derechos universales, ¿no? Y si es quien detenta los derechos universales son ellos, por eso el silencio es la obtención de un privilegio, ¿no? Y yo cuando veo las imágenes de esto en general en la vida, ¿no? Pero concretamente en las violencias sexuales y en el machismo como ideología política que vertebra nuestra estructura social, es, vamos, pues casi casi que diría como de manual, ¿no? Igual de manual que cuando sale Rubiales y dice no voy a dimitir, no voy a dimitir, ¿no? Que es como el típico hombre, el típico agresor que no acepta un límite y que no acepta el no, ¿no? Y no voy a dimitir. Y luego con respecto al silencio que reina en esa sala con los aplausos, ¿no? Porque el pacto entre hombres está en los aplausos, está en el silencio, está en las miradas, está en el que tú estás paseando por una calle y cómo se miran entre ellos cuando uno de ellos te dice algo, ¿no? Ese es el pacto entre hombres, el pacto entre hombres está en cuando un amigo no le pega el toque a su amigo cuando estamos en una fiesta y te está agrediendo, ¿no? Ese es el pacto entre hombres, ese es el silencio que tratan de proteger, ¿no? Pero luego es muy curioso porque parece que no entienden pero sí entienden porque el propio, ¿no? O sea, quiero decir, el entrenador, el seleccionador, el entrenador, creo ser, ¿no? Que le han recibido el contrato, lo que plantea es que, bueno, es muy difícil, me quedo como un poco en shock, es muy difícil no aplaudir en ese momento, ¿no? Entonces tenemos que entender el shock para ellos, pero no se puede entender el shock para nosotras en un momento de estar recibiendo violencia sexual o agresión, ¿no? Entonces es como vuestro sujeto, vuestro derecho universal es un privilegio que detentáis y que defendéis, ¿no? No estáis defendiendo a rubiales porque agredís en los mismos términos que agrede él, ¿no? Irene. Sí, es que yo creo que, claro, el pacto entre caballeros no se puede entender sin el silencio y sin la propia cultura de la violación, ¿no? O sea, que, claro, cuando tú estás normalizando que el cuerpo de las mujeres está a disposición de los hombres y, por tanto, que, bueno, si no quieres ya me dirás que no, pero yo asumo que a ti te va a gustar cualquier beso que yo te dé, ¿no? Porque para eso soy un pedazo de hombre. Entonces, si ya tú quieres decirme que no, ya me lo dirás. Y aún así, a lo mejor si me has dicho no, pero estabas un poco borracha, o al principio me dijiste que sí y luego pensaste que no, es que en realidad, bueno, todas sabemos, ¿no? Las palabras, que existen muchas palabras para referirse a una mujer que inicia un tipo de relación o sexual o afectiva y que después la corta. Y ninguna es buena, ninguna es para decir, tiene todo su derecho a hacer lo que le dé la gana cuando le dé la gana porque la libertad sexual es suya y es su derecho. Entonces, creo que no se puede entender una cosa sin la otra y creo que, efectivamente, en estas semanas hemos dado algunos pasos que eran muy difíciles y que, de hecho, no se dieron todos desde el primer momento. Yo recuerdo que cuando empezamos a decir ese mismo día, en las instituciones muy pocas, se hicieron titulares diciendo, Yone Velarra e Irene Montero llaman violencia sexual a este beso como queriendo poner el foco en cómo nosotras denominábamos lo que había ocurrido y no en que realmente eso era violencia y hubo muchísimos representantes públicos y en el ámbito de los medios de comunicación que tardaron muchos días. Nombrar por su nombre a las violencias ya es una forma de romper ese pacto de silencio porque decir esto es una cosa muy desagradable, de muy mal gusto y más hecha en público como diciendo, oye, que si la haces en privado... O lo de comportamientos impropios, que también mencionaba la misma selección. O sea, digamos, está bien, ¿no? Mejor decir que es un comportamiento impropio o que no debería haberse producido, pero evidentemente llamarlo por su nombre es lo que nos permite identificarlo como lo que es y, por tanto, actuar acorde con ello. No es una situación desagradable, es una situación violenta porque se le ha dado un beso que no es consentido, punto. Y ella ha dicho desde el primer momento que no es consentido y, además, dice cosas que cualquier mujer se siente identificada como ¿qué voy a hacer yo? Demostrando claramente que las violencias no son una cuestión de deseo. Las violencias sexuales son, sobre todo, una cuestión de poder. De poder. Por eso son uno de los elementos centrales que permite sostener la estructura patriarcal o la estructura machista o de, digamos, de desigualdad entre mujeres y hombres. Pero que el patriarcado no se sostiene sin las violencias sexuales, claro, y las violencias machistas, también la violencia de género, es que estamos hablando de una cuestión que es profundamente de poder. Entonces, nombrar, no mirar para otro lado. Fíjate que el discurso de los negacionistas, lo hemos visto en esta propia última campaña de las elecciones generales, es los agresores sexuales son monstruos. Son monstruos. Como si, digamos, las violencias machistas fuesen una cosa anecdótica que pasa en la sociedad por una minoría de monstruos que agreden sexualmente. Esa lógica mental impide entender que las violencias sexuales están mucho más normalizadas, porque nadie creemos que tengamos a nuestro lado hombres que son monstruos. Por tanto, cuando tú ves en tu entorno que hay un beso no consentido, a lo mejor dices, no ha sido para tanto. Porque lo que son violencias son siempre lo que hacen otros. Son lo que hacen los monstruos, los seres con los que, no, yo no tengo relación y pobre desgraciada la que caiga con un monstruo. Y, sin embargo, la realidad es que una de cada dos mujeres en España ha sufrido en algún momento de su vida algún tipo de violencia machista. Entonces, claro, ¿esto quiere decir que tengamos que criminalizar a todos los hombres? No, hombre, se trata de entender que, precisamente, cuando hablamos de los hijos sanos del patriarcado, nos estamos refiriendo a que ese sistema de desigualdad legitima a todos los hombres, también a los que nos parecen buenos profesionales, a los que son buenas personas, también les legitima para disponer del cuerpo de las mujeres. Y, de ahí, la profundidad del cambio cultural que supone pasar de la cultura de la violación a la cultura del consentimiento. Porque tiene que dejar de ser normal lo que hasta ahora era normal. También en nuestros contextos más cotidianos. Por supuesto. Y, además, claro, esta idea de los monstruos, que bien apuntabas, es que da la impresión de que, entonces, es como si una deja de ver, lógicamente, las estructuras y no es que te topes tú con un montón de monstruos. Y no es que, en realidad, es un sistema. Bueno, eso también. Hay todo un relato que es como, a mí no me hubiese pasado. Exactamente. Porque yo no dejo que me pase. Porque yo lo hubiera pegado. Yo lo hubiera respondido. Claro. Yo le hubiese parado los pies. Yo hubiese sido capaz de frenarlo. Como diciendo, las víctimas son pobrecitas que no han tenido la capacidad de parar los pies. Entonces, o lo han buscado o no han sido suficientemente fuertes como para enfrentarse. Todo ese discurso de, las feministas sois unas victimistas que solo buscáis chiringuitos y que os protejan porque vosotras no sabéis hacerlo vosotras mismas. Que es como, bueno, ojalá fuese así, ¿no? Porque, entonces, el problema, a lo mejor, sería un poco más fácil de resolver. Pero la cuestión es que no es esa. Es que hay mujeres agredidas sexualmente muy poderosas y muy poco poderosas. Con mucho dinero y con poco dinero. Aunque no digo por eso que la clase u otros factores, la raza, no influya en cuál es la vivencia de una víctima. Digo que la característica común de cualquier víctima es que es mujer y la de los agresores es el machismo. Y eso es así. Quiero aprovechar, justamente, porque estamos hablando de esto, también del papel, porque eso es algo que hacemos mucho aquí en Canal Red, poner el acento en el papel del poder mediático. Esto es fundamental para muchas cosas. Para plantear este tipo de discursos, para, además, determinar quiénes son buenas víctimas y quiénes, por tanto, si son malas víctimas, no son víctimas en lo absoluto. Y una serie de relatos. Y a partir de ahí, y esto me parece interesante, porque en esto, además, Nerea lo explica mucho en el libro y por eso creo que esto es importante mencionarlo, con el caso de Alcácer, de estas tres adolescentes que fueron secuestradas, torturadas y asesinadas. Fue un caso horrendo, pero donde el poder mediático también tuvo mucho que ver, haciendo un seguimiento minuto a minuto de la evolución de los sucesos, pero que terminaron instalando, esto que habías mencionado al inicio, un relato dirigido a las mujeres, o a los espectadores en general, sobre el terror sexual. ¿Por qué lo planteo? Porque quiero que escuchemos un momento del especial de Tú a Tú que hizo Nieves Herrero en Antena 3, para a partir de ahí comentar este papel del poder mediático. De Tú a Tú no va a ser hoy un programa normal. Creo que se lo debía yo a las familias de Alcácer porque semana a semana, después de aquel 13 de noviembre, hemos seguido, pues yo creo que con la misma intensidad que sus amigos y sus familiares, ese desasosiego que tenía la familia. Yo le había prometido a Fernando, que por cierto estuvo la semana pasada, donde nos pusimos una pegatina, porque creíamos sinceramente que estaban en otros países, pues le había prometido a Fernando que haríamos una gran fiesta cuando ellas aparecieran. Pero no podemos hacer una gran fiesta. Vamos a intentar tener aquí todos los testimonios, todas las personas relacionadas con Miriam, con Desiree, con Toñi. En Microfísica Sexista del Poder, Nerea, comentabas cómo la cobertura mediática terminó disciplinando una generación de mujeres. Entonces, empiezo por ti para preguntarte qué papel juegan los medios de comunicación en perpetuar la cultura de la violación. No solo disciplinando, sino que además impiden repensar la violencia sexual en términos políticos, porque la banalizan. Y esto, por ejemplo, lo hemos visto claramente. Yo el otro día vi cómo Susana Griso le iba a hacer una entrevista a Núñez Feijó y le da dos besos y le dice, bueno, te he dado dos besos, y él le dice, bueno, pero ha sido usted. Que es cómo en dos frases, o sea, esto también es cultura de la violación, porque cómo en dos frases desestabiliza y despolitiza todo el contenido político que estamos poniendo sobre la mesa durante estas semanas a través del beso de rubiales. Entonces, los medios de comunicación tienen mucha importancia porque llegan muchísimo, a muchísima gente, pero los medios de comunicación lo conforman personas. Y esas personas, en donde habitan, en donde viven, es en el conjunto social, que es una estructura profundamente machista, que es una estructura en la que tenemos un sistema político ideológico machista. Y yo creo que una de las cuestiones súper importantes que hay es que no se entiende que el beso que le dé rubiales sea como para tanto. Sin embargo, cambias los roles o cambias las ideas y ya se entiende un poco mejor, porque si rubiales cuando va a Catar, a negociar el mundial, en ese momento de fusividad, le da un beso al señor con el que está negociando el pellizquito de los dos millones de euros y le da un beso, bueno, pues hay probablemente, igual la negociación no le habría salido tan bien y seguramente, además, es que está en entredicho su honorabilidad, su masculinidad. Si le da el beso a Jenny Hermoso es porque puede hacerlo. Y el debate no es que se lo esté dando a Jenny Hermoso, sino el debate es el privilegio que los hombres detentan sobre nuestros cuerpos y el acceso libre a ellos. Y yo creo que los medios de comunicación tienen esta importancia porque ponemos el debate encima de la mesa y lo despolitizan, lo vacían de contenido político. Y en dos frases, Susana Griso, vacía de contenido político todo lo que se viene trabajando. Entonces, la importancia no es tanto el medio de comunicación, porque este medio de comunicación, por ejemplo, hace un debate sobre lo que está ocurriendo ahora. La importancia es cómo la ideología impregna tu participación y cómo a través de tu participación divulgas terror sexual y machismo. Hablando además al hilo del papel del poder mediático, hemos visto que esto ha ocurrido además en muchísimos casos. Pienso en el caso de Diana Kerr, que también fue uno de los casos en que los medios de comunicación tuvieron que ver con el mismo caso de la víctima de la manada. También vimos el poder de los medios de comunicación para generar este tipo de relatos que, como bien decía Nerea, rayan más bien en lo morboso, que se vuelven además, no solo despolitizas, sino que lo vuelven un caso único y no parte de una situación estructural y tal. Entonces, al hilo de eso, ¿qué efecto tienen este tipo de titulares, este tipo de abordajes, esta bromita, como decían ahora por Twitter en el mismo Antena 3, Susana Grisó con Núñez Feijó, en todo esto de lo que estamos hablando? Bueno, pues, hace poco bromeamos aquí en el plato sobre el concepto de los bubucelos, que hacen ruido, molestan y multiplican el mensaje machista hacia todos los espacios. Yo, la verdad, celebro mucho esta epifanía que han tenido muchos periodistas y muchos medios en las últimas semanas a cuenta del caso Rubiales, Juanma Castaño, pidiendo perdón en la COPE después de cuestionar el testimonio de Jenny Hermoso, La Sexta, cambiando absolutamente su línea editorial de Cuestión de una Noche, los titulares de La Vanguardia, los encendidísimos editoriales que estamos escuchando en todos los medios a favor. Celebro de verdad esa conversión, pero me permito ser un poco desconfiada y no acabármela de creer porque muchas veces nos dicen que nosotros no sabemos cómo se hacen las cosas los periodistas. Manu Sánchez decía que así se ha hecho toda la vida. Bueno, hay feministas que llevan ya muchos años explicando que hay otra forma de comunicar, otra forma de hacer feminismo, hay otra forma de explicar las cosas, hay otra forma de narrar la violencia machista, por ejemplo, y sin embargo estos altavoces mediáticos han seguido apostando por el mensaje machista, por el mensaje conservador, por el mensaje racionario, por ir a por las víctimas. Hay algunos que todavía hoy siguen cuestionando no solo a Jenny Hermoso y diciéndonos si lo que es lo que come, dónde está o cómo celebra o no celebra su vida privada, sino que están mucho más allá, haciendo un acoso mediático y una violencia política cotidiana a muchísimas personas, algunas en esta mesa. Entonces, creo que esa responsabilidad directa que tienen quienes tienen la capacidad de tener influencia y poder sobre las personas no se puede desdeñar y desde luego es una responsabilidad que pesa mucho y que tiene que pesar a la hora de analizar quién y cómo se multiplican los mensajes machistas y violentos. Irene, en tu caso además tú has estado muchas veces en el ojo del poder mediático precisamente por, lo recuerdo claramente, en el caso de la ley del solo sí es sí, ahora que el consentimiento parece que sí que había sido un sentido común en la campaña electoral nos hicieron creer que era lo más perdedor que había ocurrido, lo peor que había hecho el gobierno y por supuesto lo peor que había hecho el Ministerio de Igualdad y que por eso iba a ganar la derecha y la extrema derecha y de pronto no pasó ni eso y al mismo tiempo vimos, estamos viendo ahora cómo en realidad siempre había sido un sentido común lo estamos viviendo día a día. ¿Cómo interpretas tú este papel del poder mediático? Yo creo que Irene estaba dando en la clave fundamental y es que efectivamente los medios de comunicación son pura ideología, es decir, que efectivamente el problema que tenemos es que estamos en una pugna entre dos formas, dos propuestas para organizar la sociedad y para organizar el mundo y por eso precisamente es política, es de política de lo que hablamos, de política en el sentido más profundo, no la política institucional sino de cuáles son las decisiones que como sociedad tomamos de cómo nos queremos organizar y efectivamente pues es el machismo o el feminismo, es la cultura de la violación o la cultura del consentimiento pero claro, la clave de los medios de comunicación yo creo que no es sólo que efectivamente estén formados por seres humanos que tienen su propia ideología y que la reproducen y la radian a través de esos espacios sino sobre todo que son espacios de poder y que entonces desde el momento en el que tú eres un agente de los más poderosos de poder de la sociedad en ese momento contraes algunas responsabilidades sino algunas obligaciones. La propia legislación en nuestro país plantea que los medios de comunicación tienen responsabilidades en cómo tratan las violencias sexuales que determinados tratamientos como entrevistar en prime time a un agresor haciendo que su voz permita poner en duda si realmente ha cometido esa agresión y sobre todo poner en duda a la víctima eso es revictimizante para esa mujer y no sólo para ella sino que puede sentir inseguras a otras muchísimas mujeres que digan si a ella le está pasando esto cómo voy a denunciar yo mi caso cómo voy yo a denominar violencia lo que me está pasando a pesar de que me esté reventando la vida lo veíamos en el caso de Nevenka que comentábamos antes ella llegó a tener una sentencia condenatoria de su agresor pero aún así todo el proceso judicial fue extremadamente revictimizante para ella las preguntas que se le hicieron las veces que tuvo que declarar la culpabilización que se hizo el intento de que quebrase de que ella se quebrase durante todo el proceso y luego incluso aunque tuvo una sentencia nunca tuvo justicia en el sentido de que sigue viviendo fuera de España una víctima de violencia sexual con una sentencia que reconoce que fue víctima y que hay un agresor por tanto pero vive fuera de España y tuvo que vivir como había bueno pues diez feministas con una pancarta diciendo estamos contigo y esto es violencia pero centenares de vecinos y vecinas de su pueblo diciendo que al agresor se le estaba intentando joder la vida con perdón de la expresión y que la culpable era ella entonces y todo eso se reproducía una y otra vez también y con el altavoz de los poderes mediáticos entonces yo creo que sobre todo la reflexión clave que apuntaba Irene al final es que son los poderes mediáticos son eso son poderes y por tanto tienen responsabilidad y tienen obligaciones en cómo tratan las violencias y si lo llamas o no violencia es una decisión que no es baladí que contribuye o a normalizar las violencias si las estás legitimando si las estás banalizando si dices pues un beso no es para tanto claro es que ahora ya con estas feminazis ya no sé ya es que no se puede ni decir guapa una mujer que era todo lo que nos decían cuando aprobábamos cuando estábamos tramitando la ley solo sí es sí entonces que desde los poderes mediáticos hay una responsabilidad si no una obligación ojalá pudiésemos avanzar también en ello de tratar las violencias sexuales respetando el derecho a la libertad sexual y no reproduciendo normalizando esa cultura de la violación y esas violencias sexuales bueno cuando hablamos de democratizar los medios de comunicación creo que también hablamos de esto porque al final hablamos en realidad de una democracia real cuando hablamos de los derechos feministas Nerea perdón no que quería al hilo de lo que estaba diciendo Irene esta idea de que somos exiliadas pero no solo exiliadas no solo que te tengas que ir del lugar en el que vives pero hablo de un exilio de los espacios hablo de un exilio en el trabajo hablo de un exilio de los lugares más comunes bien sea porque tu agresor es conocido o bien sea porque tu agresor es un desconocido como tú regresas a casa y estás todo el rato mirando por qué calle regresar o no o sea está claro que el espacio el espacio no es nuestro entonces es como tendríamos que empezar a hablar de exilio político casi pero bueno y luego también me gustaría hablar con respecto a los medios de comunicación y con respecto incluso a la propia acción del movimiento feminista me gustaría hablar de cuáles son los relatos que elegimos para defender porque tenemos un montón de compañeras en situaciones de precariedad absoluta de vulnerabilidad absoluta que como no es el relato que más vende pues son los relatos que no defendemos y me refiero por ejemplo a las trabajadoras en el campo de Huelva por ejemplo o a las trabajadoras sexuales digamos que tenemos que hacer un análisis crítico de nuestro propio feminismo tanto fuera como dentro de la institución y de poner encima de la mesa que todas las vidas de todas nuestras compañeras importan para que sea verdad esto de nos tocan a una nos tocan a todas totalmente se acabó tiene que ser interseccional además un poco lo mencionábamos antes se ha abierto un debate no es nuevo del todo pero me parece curioso que en este momento en el que estábamos estábamos justo viendo toda la repercusión que estaba teniendo el caso el caso Luis Rubiales se abrió este debate sobre el feminismo punitivo una feminista conocida que es Clara Serra planteó una serie de apuntes en un hilo de Twitter quiero recuperar alguno donde señalaba por ejemplo sinceramente no sé por qué pensamos que combatiremos mejor las agresiones sexuales llamando la agresión sexual a todo es lo que decía ella todo lo malo tiene que ser delito y todo además el mismo delito de verdad eso es un avance creo que agresión sexual ha de quedar reservado para otra cosa hablando de llamar a las cosas por su nombre sí quiero que entremos en el debate que planteemos una respuesta ¿cómo respondemos a esto? ¿estamos de acuerdo? ¿cómo lo ves tú Irene? Bueno yo estoy profundamente en desacuerdo pero explico porque creo que es muy interesante el debate entre punitivismo y antipunitivismo que está muy bien creo que también hay que tener un privilegio para sacar ciertos debates en ciertos momentos creo que cuando se puede permitir un debate desde cierta academia desde los espacios seguros activistas y militantes bueno pues puedes permitirte cuestionar y teorizar sobre muchas cosas ahora bien hay otras cuestiones que son más urgentes y hay una praxis una aplicación de derechos cotidiana que arrasa que revienta la vida de muchísimas mujeres entonces está muy bien leer tu libro poner un tuit está muy bien que tengamos debates son súper necesarios el feminismo es dialéctica y es avanzar debatiendo pero que en un momento histórico como este del se acabó en el que hay un consenso social feminista tan brutal para avanzar en derechos de repente se saque esto me parece bastante problemático y sobre todo porque además creo que tiene un problema de explicarse si tu teoría la puede reproducirse igual en la boca de Tomás Roncero del chiringuito de Jugones o de Esperanza Aguirre o de Elisa Benny esta mañana pues entonces igual hay un problema en cómo lo estás explicando y luego además hay una cuestión que creo que sí que es importante ya de teoría de fondo que es claro que hay que llamar a la violencia violencia y a las agresiones agresiones porque esa es la primera es el primer paso para poder detectarlas para que una mujer sepa lo que la está pasando para que lo pueda contar y para que se empiecen a activar todos esos mecanismos de justicia y de reparación que son necesarios por eso a la violencia hay que llamar a la violencia y a las víctimas hay que llamar a las víctimas porque eso da acceso a derechos fundamentales que muchas mujeres por desgracia no se pueden permitir en estos momentos perder más tiempo y que hay que garantizarlos y que hay que desarrollarlos Nuria Nuria, perdón yo creo que es importante conceptualizar las agresiones hablar de ellas porque las categorías y los significados son los que nos permiten llamar de hecho bastantes dificultades tenemos las mujeres para definir las agresiones como agresiones por eso ahora el conjunto social no comprende que en un momento de festejo alguien le dé un beso a Jenny y claro nadie lo entiende porque no definimos las agresiones como son y no decimos no, es que mi cuerpo mi territorio y a la vez también mi mejor arma o sea mi cuerpo mando yo y no mandas tú mi cuerpo mi territorio me parece importante interesante sacar el tema del punitivismo no punitivismo siempre y cuando tengamos la perspectiva de hacerlo desde un lugar de encuentro yo creo también porque ese sería lo ideal el feminismo la teoría crítica feminista bueno yo me considero antipunitivista y además soy vasca por lo tanto es como quiero decir que me considero antipunitivista y además sabemos que el punitivismo no funciona para trabajar las violencias sexuales y no funciona para trabajar la violencia machista lo sabemos perfectamente ahora yo creo que había algo importante en esta normativa que era el consentimiento en el centro hablábamos muchas veces a mí me gusta esta idea de hemos tenido que transitar solo el no es no para llegar al sí es sí pero esto no significa que sean dos binomios que no puedes usar uno o no puedes usar el otro sino que el no es como esta idea de yo te estoy poniendo un límite y el sí estoy tomando la posibilidad tomando y ejerciendo mi derecho a mi libertad sexual el no sigue estando bien dicho el no es una respuesta muy potente pero el sí y en concreto con esta normativa para mí el sí y luego yo creo que hay una confusión y es no podemos pedirle a la ley que conceptualice el consentimiento el consentimiento lo conceptualiza el movimiento feminista que es lo que viene haciendo históricamente conceptualiza todas y cada una de las vertientes del consentimiento yo a la ley no le pido que conceptualice el consentimiento a la ley lo que le pido es que le puedas pedir al juez que la pregunta que te haga sea ¿cómo se ha asegurado usted de que ella estaba consintiendo? este es el cambio fundamental que a mí me parecía importante de la ley o sea el que tú estés sentada delante de un juez y que la pregunta no sea ¿qué hiciste tú para que él supiera que no querías tener una relación sexual sino ¿qué hizo usted para saber que ella no quería? y toda esa profesionalización que han tenido los jueces en cuestión de preguntas para confirmar el no que la profesionalicen para confirmar el sí y yo creo que hay dos debates uno es el punitivismo antipunitivismo como herramienta de transformación para el feminismo y otra cosa la ley me parece que dos cosas distintas Irene sí yo creo que también sería bueno preguntarnos qué entendemos que es el antipunitivismo y vamos Nerea es antipunitivista y de ella aprendemos mucho pero y no solo hay otras muchísimas compañeras que llevan mucho tiempo pensando sobre las violencias también sobre cómo deben ser las políticas públicas para hacer frente a las violencias machistas y que lo hacen desde una perspectiva antipunitivista para mí lo primero a señalar es que el antipunitivismo no tiene solamente que ver con cuando hablamos del código penal la primera idea para mí importante del antipunitivismo es entender que las violencias sexuales o la garantía de la libertad sexual no pasa fundamentalmente por el código penal es decir que entendemos que es una realidad estructural y por tanto necesita un abordaje integral por supuesto con el protagonismo máximo del movimiento feminista y de las mujeres pero que desde la institución tenemos que acompañarlo por eso la ley del solo sí es sí no es una ley que modifique exclusivamente el código penal ni siquiera es la parte más importante de la ley sino que es una ley integral se llama ley orgánica integral de garantía integral de la libertad sexual entonces la respuesta debe ser integral debemos preocuparnos de la prevención de la formación de todos los operadores desde el ámbito sanitario por supuesto el jurídico y el policial que son los que más se nos pueden venir a la cabeza pero el sanitario el educativo tiene que haber personal formado para poder detectar las violencias cuando se producen detectarlas y poder saber acompañarlas y no culpabilizar a las víctimas sino decirles oye aquí tienes recursos tiene que haber atención integral tiene que haber psicólogas trabajadoras sociales abogadas especializadas para acompañarte y tiene que haber una reparación y eso es lo que a nivel institucional estamos haciendo precisamente por primera vez en España existe una ley de carácter integral que dice que el estado tiene obligaciones con las víctimas de violencias sexuales y también con el conjunto de la sociedad para prevenir esas violencias y por tanto construir vidas libres de violencias de hecho no se llama ley contra las violencias sexuales se llama ley de garantía de la libertad sexual porque el objetivo es construir vidas libres de violencias entonces lo fundamental es los centros de crisis la prevención la educación sexual todo lo que tiene que ver con cómo como sociedad vamos cambiando para acabar con las violencias ahora yo también creo que ser antipunitivista no es incompatible con querer un código penal feminista es decir con querer que también una herramienta que sí o sí usan todas las sociedades para cuando se producen lo que socialmente decidimos a través de nuestro poder legislativo que son delitos se pueda perseguir y yo creo que tenemos que aspirar a tener un código penal feminista y desde los lugares en los que he podido estar lo he peleado creo que en ese caso ser antipunitivista significa que más pena ya lo sabemos más pena no significa más justicia para las mujeres ni más reparación para las mujeres entonces efectivamente que tiene que haber una proporcionalidad en las penas de hecho muchas veces nos criticaban ¿por qué habéis hecho horquillas tan amplias? pues precisamente para penar pequeño lo pequeño y grande lo grande porque sabemos que las violencias sexuales son un continuo de muy diversas intensidades y con muy diversas circunstancias ahora y con esto termino la clave fundamental incluso cuando hablamos de la parte penal desde mi punto de vista no tiene tanto que ver digo en el cambio que hemos hecho en esta legislatura en la ley sólo si es sí como decía Nerea no tiene que ver con la cantidad de pena que se pone sino primero con la comprensión de que son importantes las penas accesorias es decir que es muy importante que cuando se condena un agresor sexual no solamente nos fijemos en qué número de años le vamos a mandar como sociedad a prisión porque entendemos que esa es un elemento justo de la pena que tiene que tener sino también por ejemplo que pueda estar inhabilitado durante más años incluso de los que dura la pena para trabajar con niños y con niñas para proteger de forma eficaz no sólo a la víctima de la agresión sino también al conjunto de la sociedad entonces por una parte entender la importancia de las penas accesorias y sobre todo que es el consentimiento lo que pasa estar en el centro que ese es el gran debate eso es lo que nos ha puesto en duda la reacción machista de los poderes más profundos del estado que como decía Nerea la pregunta ya no es ¿cómo ibas vestida tú? ¿en qué momento le empezaste a decir que no? al principio usted había mantenido relaciones sexuales antes con este hombre porque entonces es razonable pensar que también quería que ya las preguntas no van a ti que ahora la pregunta es para el agresor ¿usted se aseguró de que había consentimiento? y a ti te preguntan ¿usted consintió? independientemente de cómo fuese vestida de a qué hora de la noche se produjo y de si usted había bebido entonces ese cambio es tan profundo que bueno nos estamos dando cuenta ahora muchas personas que seguramente tengan opinión sobre la ley solo si es si se están preguntando por primera vez honestamente qué significa eso del consentimiento pues bueno eso siempre será una buena noticia porque es un avance parece mentira porque podríamos hablar mucho sobre este tema pero ya estamos llegando al final del programa así que volvemos a la regla del minuto para eso dejo una pregunta final que sé que es difícil de responder en un minuto pero vamos a hacer un pequeño intento durante esta campaña electoral mucho se hablaba de tipos de feminismo había algún feminismo ganador y otro perdedor había un feminismo conciliador y otro de trincheras había un feminismo del 99% y un feminismo ruidoso y básicamente era uno útil y el otro inútil Rubiales incluso habló de un falso feminismo versus el que seguro él pensaría que es el verdadero feminismo yo pregunto y sé que en un minuto es complejo si de verdad hay un feminismo que gane y un feminismo que pierda o si lo que hemos visto que en realidad es que les molesta probablemente el feminismo si estas calificaciones no son una suerte de disfraz volvemos a la regla del minuto empiezo por Irene Sugasti me va a costar en un minuto bueno yo creo que hay unas políticas feministas que claramente que han estado muy bien durante muchos años pero que son que están limitadas que hace tiempo que se ha probado que no funcionan pero de ellas el erial que ha habido durante muchos años en este país por eso la extrema derecha lo entendí muy bien Rubiales lo entendí muy bien hay un feminismo malo luego un feminismo bueno que es el feminismo que sirve para poder tener tu plan de igualdad en la empresa pero que luego siga habiendo desigualdad para que haya tu protocolo de acuerdo sexual en tu organización pero siga habiendo violencia sexual para que siga habiendo para que no haya esos cambios transformadores que les mueven la silla que realmente cambian las cosas entonces en este debate que ha habido sobre feminismo sí, feminismo no que el feminismo la extrema derecha lo entendió muy bien a quien había que atacar al feminismo transformador al feminismo que realmente impugna y disputa todo todo porque está en el centro del cambio un laborismo con perspectiva de género no es suficiente perdón voy a cortar ya que os lo enrollo mucho unas políticas feministas en un compartimiento estanco en un cajón tampoco tiene que permearlo todo así que para empezar debates todos los posibles pero para hablar de debatir de feminismo hay que creer en el feminismo eso es lo principal bueno pues yo añadiría que lo que seguro no sé si hay un feminismo ganador y un feminismo perdedor pero que lo que seguro que hay es un patriarcado ganador y yo en el feminismo en el que me instalo es en el feminismo que cambia el paradigma de la comprensión que es anticapitalista antirracista antiespecista y yo creo que además es que el feminismo siempre va a ser una teoría crítica de vanguardia siempre va a estar a la izquierda de la izquierda de la izquierda y que en realidad es una cuestión de prueba y error y que históricamente hemos estado así igual un poco a lo que apelaría sería que creo que en política da igual de lo que se esté debatiendo y en feminismo pocas veces se habla de lo que se está debatiendo y muchas veces lo que hay es un juego de egos y de poder entonces quizás apelaría un poco a la autocrítica de todas para mirarnos un poco nuestros egos Irene bueno yo creo que siempre ha habido muchos feminismos diversos que debaten y a veces con mucha fuerza y con mucha intensidad pero ese argumento solamente se usa y se pone encima de la mesa cuando la división del movimiento feminista o las diferencias de opiniones se pueden leer en términos de división y por tanto sirven para debilitarlo o para cuestionarlo yo creo que nunca he escuchado una pregunta de las diferencias del feminismo como una cuestión enriquecedora oye vamos a hablar de las diferencias del feminismo para ver cómo podemos mejorar esta política pública siempre es para atacar para debilitar para cuestionar al movimiento feminista y su potencia por tanto creo que lo que realmente incomoda sin dejar por ello de reconocer que hay muchos feminismos con muchas diferencias y que siempre van a existir diferencias y las vamos a seguir trabajando y vamos a construir agendas comunes a pesar de las diferencias y también vamos a mantener diferencias lo que realmente incomoda es la voluntad de poder que tiene el feminismo y que seamos capaces de no ponernos de perfil y de transformar y por eso creo que eso es lo esencial tú puedes ser del feminismo que quieras pongámonos la camiseta feminista que queramos pero no nos pongamos de perfil y tiremos para adelante con las transformaciones porque esa es la clave que incomoda y a partir de ahí pueden usar el argumento de la división en el que vamos demasiado rápido o cualquier otro pero la clave es que tenemos voluntad de poder y estamos dispuestas a ejercerla voluntad de poder me quedo con esto muchas gracias a todas Irene ha sido una mesa de lujo además excelente para empezar esta segunda temporada y como siempre volvemos el próximo viernes en Zona Comanche un saludo un saludo m un saludo CC por Antarctica Films Argentina